Una persona fallecida y algunos heridos dejaron como saldo varios siniestros viales en la capital. Según las autoridades, la impericia ciudadana fue causante de estos lamentables sucesos. Otra vez al volante. El dolor y llanto nuevamente volvió a ser protagonista en las vías capitalinas. En la parroquia de Tumbaco, al noroccidente de la capital, una persona perdió la vida luego de que fuera arrollada por un vehículo liviano. Según testigos del lugar, el hombre de 70 años aproximadamente habría cruzado la calle sin percatarse de la gran carga vehicular que circula por la avenida Interoceánica y fue atropellado. La llegada del personal del ECU-911 al sitio solo confirmó el deceso de la víctima. En otro punto de la urbe, tres vehículos, dos de tipo camioneta y un sedán, colisionaron en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Arupos, al norte de Quito. Personal del cuerpo de bomberos atendió a los heridos, quienes fueron estabilizados en el lugar. Cinco pacientes son estabilizados y atendidos por el personal del cuerpo de bomberos de Quito. Se procede a brindar seguridad hasta el levantamiento de los vehículos. Y en horas de la madrugada del domingo, un nuevo siniestro vial fue registrado. Esta vez cuatro vehículos chocaron entre sí en la avenida Velasco Ibarra. Tres personas resultaron heridas, mismos que fueron trasladados a casas asistenciales. El personal bomberil tuvo que realizar trabajos de estricación para extraer a los cuerpos de entre los fierros retorcidos, informó Mauricio Sánchez. No solo en Guayaquil, también en la capital de la República. La impericia lamentablemente es un común denominador acá en el Ecuador. Cuando van, tú bien lo decías la otra vez, no me acuerdo sobre las semanas, cuando van a los Estados Unidos, pero por favor, todos están ahí, todos en los mismos cuantos años, cuando van a manejar allá, los que tienen la posibilidad, retictos y todos dicen... Cuando vemos policía y están desperdidos, le dicen señor policía. Señor policía. Sí, señor policía. Acá lo ven, le faltan el respeto, le pegan, le tiran, le tiran el car. ¡Oye, oye! ¡Misuris, misuris! ¡Misuris! ¡Puérdese bonito también! Usted sabe cómo es. Aquí tenemos el cometo. A un uniformado allá en la capital de la República le dieron divino golpe. ¿Te acuerdas? Divino golpe, golpiza. Y en el oriente le cayeron a machetazo. Entonces, acá nosotros somos los más bacanes, los más sabidos, y hacemos lo que nos da la gana, nos pasamos la roja. Ahí en los Estados Unidos están nevando, y la gente con delicadeza coge la nieve. Aquí que cae la nieve, te la tiran, ¡toma! Claro. ¡Cógele a esa vieja que va y coge la pojo! ¡Tírasela y poge la cabeza! Por suerte no nieva acá. Sí. No nieva acá, porque si no, es una cosa impresionante. Si cae nieve aquí, es un carnaval de nieve. Imagínate tú. ¡Pojo ahí! Oye, y a propósito de que dice carnavales, se vienen los carnavales, y comienza la gente peor todavía, está desde allá para acá. Otra fecha más diabólica que tenemos, pero queremos que la gente cambie, por Dios.